Y bueno, ¿qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con esta ronda de videos, 12 videos del día Llevo exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este sería el séptimo, así que voy a ver si puedo lograr los 12 videos Vamos a jugarnos una partidita de Party Games y vamos a ir con el Party Games número 1 Yo qué sé, vamos a ver qué tal nos va Espero que nos vaya bien Ah, y me tengo que cambiar al Party Games número 3 porque no entraba nunca nadie al 1, así que bueno, eso Que voy a jugar el 3, no, el 1 Lo siento, no entraba gente, yo qué sé Tengo miedo, tengo ganas de morir Espero que la gente no se salga y podamos comenzar el juego rápido Bien Vamos allá ¡Eh, humo! Deja de revisar Twitter Reverse, please ¡Eh, eh, ah! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no ¡Ah! ¡No, no! Esto es una espiral de muerte y destrucción en este momento Ya he perdido, así que ya no voy a estar en el podio A menos que ellos pierdan 3 o 4 A menos que ellos pierdan 3 o 4 Y un poco de lado siempre Vamos en el F5 Vamos en el F5 Vamos a saltarlo bien Es así ¡Ay, no, no! ¡Por favor, no! ¿En serio? Es que estoy muy mal hoy día Esto debería comenzar a regalar otra vez Porque obviamente estoy perdiendo Pero no importa No importa, gente Llegué No llegué a nada ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mátenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Por favor, el piso en lava Es que no me gusta jugar parkour Que alguien me mate Hay que mantener un buen ritmo Esa es la idea Pero es que yo ¿Ves? O sea, es que mi mono como que se buguea Mi bichito Se buguea muy fuertemente Y yo no puedo pasarme el parkour Ya lo voy a terminar Es que con esas caídas que tuve Ya alguien tiene que haberlo terminado Sí o sí, por ejemplo Es que me lo tengo vencido ya O sea, es que ya estoy convencido De que ¿Ves? Ya se va a pasar alguien el parkour Es que yo no voy a llegar ni el tercero Es que no voy a llegar ni el tercero ¡No! ¡Ay, Dios santo! ¿En serio? En el último Eh, maldito Eh, un momento Me Quémame la va Quémame, mátame No Spider Maze Eh Allí está Está allí O sea, tengo que ir a la izquierda todo el rato Vamos a ver si no muero Esto yo me lo sabía de memoria, por favor Esto yo lo juzgaba todos los días Y yo me lo sabía de memoria Que yo no perdía nunca El tiempo Eh En estas vueltas Y esas cosas Vamos para allá Si ves que el tipo ese Viene desde aquí ¿Por qué te vas aquí, Vers? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique Si veo que ese tipo viene desde allá Ya alguien ha terminado el laberinto Es que ya lo terminaron todos Es que soy muy malo No, el que se tipo viene de ahí No, 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 no No, déjame Déjame, déjame 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 Ya han terminado el laberinto 2 Soy el único que no lo ha terminado Por aquí No Tú No puede ser No puede ser que sea tan malo Eso Mátenme Ya, déjenme en paz No Me rehúso a morir No puede ser Eso Soy muy malo Eso Ya no voy a poder Estrellas No tengo ninguna Y el parkour Por favor Este es parkour Aún no me acostumbro A hacer parkour con velocidad O sea Es que No me acostumbro No me acostumbro para nada A hacer parkour con velocidad Es que Con estas tres caídas Ya alguien tiene que haber terminado el parkour O sea Es que Miren Es que yo no puedo Es que yo Realmente No puedo No puedo ¿Ves? Ya terminó Alguien terminó el parkour Y ya es feliz Ya es feliz Con su terminación Ya tengo 10 segundos Para terminar el parkour Dios santo Es que yo no puedo con mi vida Con esto Lo juro O sea Yo con el parkour no puedo O sea A mí me digan lo que sea Pero yo no puedo Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Uy Es que no gano nada Hoy día No gano nada Es que no gano nada Ah Los patrones Los patrones En serio Debería A ver Lo intentaré Pero no prometo nada Tierra Piedra Nether Oro Oro Dije End Este Abajo Esta ¿Ya terminó? ¿Alguien en serio? Por favor Y la madriga Esta ¿En serio? ¿Termine cuánto? Cuarto Cuarto Por favor Dios santo Es que son muy humanos Estos juegos Hay gente que pasa Todo el día Quieren que hablemos gente Quieren que hablemos Kawario Pikachu Y Muriki ¿Quieren que hablemos? ¿Hablamos? De el por qué pasan todo el día jugando esto y ganan siempre ¿Quieren que hablemos? ¿Quieren que hablemos? ¿En serio? ¿Quieren que hablemos? Eso lo digo en serio Porque me parece bastante raro que No sé Yo qué sé Hay gente que se pasa todo el maldito día jugando esto Y yo no soy así Yo no me paso todo el día jugando esto Yo hago otras cosas Disfruto de la vida Gente Salgan Tomen aire No sé Hagan lo que sea Lo que les plazca Pero no se vengan aquí todo el día Así me dejan ganar una partida Sí, va bien Va bien, ¿verdad? ¿What? ¿Me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Yo dije en que me equivoqué, la verdad No tengo idea ¿En serio me equivoqué en algo? No sé Creo que sí Es que esto está muy complicado Esto está muy complicado ¡Puf! Casi O yo me complico mucho la existencia O esto es más difícil de lo normal Yo creo que soy yo que me estoy complicando la verdad Eh Espérate Eh, así, así Así, así ¿No? Así Sí, así, así Sí, perfecto Eh, así, así Así Eh Aquí Aquí está ese ¡Uf! ¿Quién? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Maldita sea, loco En serio Me da rabia el hecho de que no pueda No pueda Voy a, voy a hacer, lo voy a hacer tan rápido que No me van a quitar del primer puesto Minimo una estrella, ¿no? ¡Yaaaa! Yo soy el rosado, creo La verdad es que todo lo vemos amarillo Así que no tengo idea Quitarle puntos a todos estos No sé, yo que sé Ni siquiera voy a fijarme en los puntos Porque si me fijco en los puntos Voy a No voy a hacer nada Yo que sé Dejen de Tratar de quitarme puntos Gente Porque ya me quitaron todos los puntos En serio Ya no escalé 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 Que ya me quitaron todo En serio Es que no Es que no puede ser No, no puede ser No No me parece Muy bonito Ya gané esto O sea, es que no me parece Ya todos vienen contra mí Ya todos vienen contra mí ¿En serio? Yo que sé No, 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 no Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Pikachu Fuera Pikachu Fuera Pikachu Fuera Pikachu Nooo Se está derritiendo el mapa Se derrite Se derrite Se derrite Se derrite Se derrite Se derrite Uy No, no, no Que yo no sirvo para esto Yo no sirvo para esto Yo no sirvo para esto Te lo juro No dejenme en paz Dejenme en paz Mínimo podio, por favor Quiero podio, quiero podio Yo quiero podio No, déjenme en paz Déjenme en paz Déjenme en paz Por favor, por favor No, 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 no No, 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 no No me puedo. Mira, yo con un tercer lugar me conformo. Ya te lo digo, yo con un tercer lugar me conformo. Quedamos nosotros los dos. Quedamos nosotros los dos. Aaaa, déjame en paz. Nooooo! hijo de puta. Bueno, segundo igual Me conformo, soy feliz Pogigi Pues muy bien, dos estrellas Es una mierda Pero bueno, oye, yo soy feliz Yo nunca me deprimo por nada Me voy a ir a matar un rato y nos vemos luego Es que soy muy malo Mátame, mátame ahora Y bueno gente, yo espero que les haya gustado Sé que soy muy malo, lo sé No puedo jugar este tiempo de juego Porque yo sé que soy malo O sea, es que yo lo sé, yo lo entiendo Pero bueno, yo espero que les haya gustado Y después dejanme un buen, después de eso que dices Y nos vemos en el próximo episodio Yo iré en este momento a llorar en un rincón Así que nos vemos, hasta luego Adiós, chao Bueno, me acabo de dar cuenta De que este vídeo nos llega a los 10 minutos Y como yo quiero sacar dinerico bueno De este del que todos dicen que se saca de YouTube Creo que el vídeo llega a los 10 minutos No, la verdad es que quería decirles a todos Que me estoy tomando demasiado en serio Esto de subir varios vídeos al día Y quería decirles que por favor Dejen un like por el esfuerzo Y yo espero que les siga gustando Esta cantidad de vídeos a montón Que estoy haciendo Así que sin más tienes que decirles No es por esperar los 10 minutos Ni nada por el estilo Así que muchas, muchas gracias A todos los que apoyan cada día Las cosas que hago Y esto es para todos ustedes Nos vemos y adiós Chao